Bad Bunny, baby Eh, 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 la vida es solo un momento Y el dinero no compro el tiempo Yo me acuerdo de tu talento Te estoy buscando y no te encuentro Dime qué tengo que hacer A dónde le tengo que caer Pa' pasar tres días y dos noches en el 2016 Ey, yo quiero darte por ley Dime qué tengo que hacer Ey, a dónde le tengo que caer Pa' pasar tres días y dos noches en el 2016 Ey, ey, yo quiero darte por ley Quisiera darle replay Escuchando oíos de Drake El in el baby, la borro baby Una noche en el Mario Otra no es lo que debo en el parking de VK Ey, baby, extraño los polvos al frente del parque Que me morda, que me araña, que me marque Se acabaron los condones en el mini market Me fui a Capela, uy, que Dios no guarde De madrugada en tu cuarto rula Ay, que no me pille tu pay Me voy a esconder en el closet Lo que se va tu mai Baby, te eras un OG crush Desde que estabas en la high Ahora no sé nada de ti Desde que dijiste bye Bye Lo mejor que hiciste tú Ni sabes lo que hay Ey, ey, ey La hizo usar ahora el Lamborghini Dime si quiere una ride Ey Dime qué tengo que hacer A dónde le tengo que pagar Pa' pasar tres días y dos noches En el 2016 Ey Yo quiero darte por ley Dime qué tengo que hacer A dónde le tengo que caer Pa' pasar tres días y dos noches En el 2016 Ey Antes de que yo fuera un rey Ey Llama cuando él se vaya Si te ves conmigo Policia de Maya Qué rico me lo mama Nunca me lo vaya Hoy tengo party en Dizu Mañana en Aljibí Me quedo por Maya Ey Te voy a dar con euforia Tú eres mi sendaya Y yo Me voy a dar un chop por ti Espero que estés bien Yo he estado con mil Y tú sigues en el top ten No me lo niegues Baby que yo también Ey Ey Yo Me voy a dar un chop por ti Espero que estés bien Yo he estado con mil Y tú sigues en el top ten No me lo niegues Yo sé que yo también Ey Dime qué tengo que hacer ¿A dónde le tengo que caer Pa' pasar tres días y dos noches en el 2016 Te desechas bien Ten ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!